¿En qué momento llegas al testing? Porque sí que es verdad que una vez que lo descubres, dices, pues, es verdad que lo necesito, pero hay que descubrirlo, ¿no? Hasta que alguien no te lo pone delante de las narices y dices, ¿y esto qué es? ¿Para qué me sirve? Sí, sí, el testing, ese gran desconocido, ¿no? El testing yo creo que es algo fundamental, pero fundamental, fundamental, fundamental. Y en mi caso particular, yo estuve muchos años, bueno, bastantes, quizás demasiados años, pegándome de cabezazos contra la pared, intentando aprender testing, pero no lo conseguía porque no tenía una base lo suficientemente sólida, sólida, para entender cómo funcionaba el testing. Y hubo una formación que a ti te sonará, a mí te sonará, que hice, que se llamaba Architect Coders, si algo me suena, que fue justo lo que me hacía falta para empezar con el testing. Te cuento, bueno, que te voy a contar a ti, que no lo sepas, pero a la gente que nos está viendo y escuchando, hay una cosa que es que, pues, cuando sabes de testing, pues, entiendes mejor las arquitecturas, y haciendo dependencias y tal, y al revés, ¿no? Entonces es una cosa como que tiene que ir un poco a la par, y si tratas de ir tú solo, bueno, pues, al final lo vas a conseguir o no. Pero lo que es muy fácil es que te cueste mucho más tiempo de que si tienes ayuda. Entonces, a mí lo que me pasó es que hice tu formación, y fue como que todo encajó, todo encajó. Y era el momento que estaba trabajando en una startup barra compañía que estaba creciendo bastante en ese momento y tal, y fue hacer tu formación, y entró un compañero que es Miguel Coleto, un abrazo desde aquí, que gracias a él, que gracias a él empecé a entender lo que era el testing, la importancia a saber hacer testing mejor, más allá de, pues, dices, sí, sabes hacer cosas, pero que entiendes que esto es algo que sin esto no vas a ningún lado. Y es lo típico, ¿no? De eso que ves el código de, hacía un año, y hace un año dices, uy, qué código más malo, pues, cuando ahí, ahí entendí la curva esta de, se llama, Danen Krager, ¿no? Se llama la curva esta de, que al principio piensas que sabes un montón y tal. Bueno, pues, ahí fue cuando dices, ¿sabes? Y dije, pero a lo mejor llevaba, pues, cuatro o cinco años ya programando en Android y, sí, lo menos, cuatro o cinco años, y fue cuando empecé a hacer testing y entonces dije, es que no tenía ni idea, no tenía ni idea de, porque yo lo siento mucho por ser tan claro, pero el saber testing es como que sin eso no, no hay, no, es que sin saber testing no, no, nada. No puedes ni considerarte casi programada. No, hombre, tampoco quieres eso, pero, pero vamos, para, para aplicar a posiciones interesantes y tal, vamos, no, no, tal. Y, bueno, pues, a partir de ahí empecé a descubrir un mundo apasionante que nunca se acaba. Y se pongo diciendo, bueno, testing es, y dices, ¿eres muy crack en testing? Pues, no, porque es que el testing es inmenso y, claro, sea algo más que a otra persona que a lo mejor está empezando, pero, pero, vamos, fue un descubrimiento y un impulsor en mi carrera profesional impresionante. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hace tan importante al testing? Vale. Vale. El testing es muy importante por varios aspectos. Uno, a nivel práctico, como ingenieros, como programadores, como desarrolladores, como lo que sea, o como ingenieros de producto que tenemos, y es que hace que nos ahorre dinero. El testing sirve para probar las cosas que hacemos y, si no las estamos testeando, básicamente lo que pasa es que estamos entregando algo que no podemos garantizar que vaya a funcionar ahora y en el futuro no se rompan las cosas. Porque, claro, dices, oye, que esto yo lo he probado y funciona. Ya, pero mañana cuando cambies algo, si tú tienes, si estás cubierto bajo test, vas a descubrir que falla. O sea, que no es solamente probar lo de ahora, sino lo que viene al futuro. Eso por un lado. Y tampoco quiero enrollarme mucho más con esto, pero sí que quiero dar otro aspecto, que es el que más seguramente le interese a la persona que está escuchando o viendo ahora mismo, que es a nivel laboral. Que es el sin hacer testing, te estás cerrando las puertas de las oportunidades chulas de trabajo. Porque, claro, si quieres aplicar a un sitio que esté guay, sin test, no. Indirectamente te van a descartar en cuanto vean que tu prueba técnica no tiene test. Entonces, es un requisito imprescindible. Es algo muy curioso y que muestra la madurez, en particular el desarrollo Android, que sí que puede ser que en otros entornos estuviera antes. Pero hace no tantos años, en prácticamente ningún sitio, te iban a pedir test porque no los hacían. Eso está muy bien, ¿eh? Y claro, como vamos, habrá gente que lleve menos tiempo y, de hecho, yo me acuerdo por el 2018, por ahí, que era hace unos añitos, que yo veía a la gente que empezaba nueva y hacía todo con green architecture, con testing y tal. Yo me quedaba, como me venía un complejo de un síndrome del impostor, que digo, este, tal. Pero es que, claro, es que nosotros cuando empezábamos, ahí no había ni NPC, ni siquiera. Ahí hacíamos las cosas como, puedes llamarle NPC si quieres, pero, vamos, hacíamos las cosas todo dentro de las activities y, vamos, yo el primer proyecto que hice, directamente dupliqué el código de una activity y tenía dos activities. Sí, el proyecto y todo metido dentro de las activities. Y, claro, después cuando han ido pasando los años, ha habido algo que lo pensé ayer y es un nombre que como con gancho, que es la inflación técnica. La inflación técnica, que, y, vamos, este ya se le ha ido la pelota completamente, y es que, a nivel técnico, la evolución ha sido que, en principio, pues, cuando se programaban André, pues, se hacía las cosas de cualquier manera, no se hacía antes, evidentemente, la gente de backend ha utilizado mucho testing, claro, tienen que probar las cosas de alguna manera, la gente de frontend, históricamente, utilizaba la exploración reactiva, pero, nosotros, resulta que lo que era un programador senior hace unos cuantos años era una cosa y lo que es un programador senior ahora es otra y ha habido como una inflación que ahora tienes que saber mucho más para poder estar en el este, si no, tus conocimientos se van viendo dergados como si te dejaras el dinero en el banco, básicamente, ¿no? De hecho, es que, por ejemplo, con Jetpack Compose, por poner algo muy reciente, la inflación ha sido brutal, como tú estás comentando, porque ahora ya tienes que saber de reactividad desde el minuto cero, que es algo que no es tan natural, si lo piensas tú, cuando tienes un botón, sabes que si cambias el texto del botón, pues, le dices botón, cambia texto, y ya está, ¿no? Eso todo el mundo lo entiende, pero que haya un estado por ahí que cuando yo lo cambio reactivamente la interfase de cuenta y eso lo cambia, es una necesidad cognitiva que no teníamos que tener antes cuando empezábamos, ¿no? Y como con eso, con casi todo. Ahora, que si el MVVM necesita Live Datum, el Data State Flow, es otro punto que cuesta un tiempo a entender y todos los pequeños pasos que se han ido dando, obviamente, para mejorar la, pues, la, pues todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? La calidad del código, que sea más mantenible, que el que se pueda testear, precisamente, también hacen que la complejidad aumente y, efectivamente, ya partimos de una base en la que, salvo raras excepciones, casi todas las empresas lo tienen en mente, que como poco van a tener una pequeña arquitectura, seguramente estén empezando a usar Jetpack Compose y todos estos conceptos los tienes que tener desde el día cero, efectivamente. Sí, y también, bueno, estamos hablando de todo esto, de la inflación técnica y tal, ¿y qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Bueno, aquí va a hacer el shum, se va a ir todo para arriba, se está yendo todo para arriba y eso es bueno, yo abrazo la tecnología, me chifla todo relacionado con la inteligencia artificial y trato de estar al día a saco y lo que veo aquí es que, vamos, es que los requisitos que se van a pedir, bueno, que se van a pedir, no es que se piden ya, es que retomamos un momento a lo que he dicho al principio y es que yo estaba en unas prácticas de clase y me vi en un profesor, cuando estaba en la universidad, oye, quieres, aunque fuera una beca, pero quieres trabajar como programador Android en esta empresa tal, aunque... Solo porque habías tocado el framework unos cuantos días. Sí, sí, había hecho, porque estaba pensando en lo de hacer la app esta, pero había hecho literalmente una app que tenía unos botones y cada botón sonaba un tono puro y ni siquiera lo creaba yo, era un wey, un este. Entonces, lo que sucede es que con la inteligencia artificial todo esto se dispara y ahora a día de hoy está lo típico que dicen que si no tienes hasta tres años de experiencia es muy difícil entrar a trabajar, es decir, cada vez los requisitos son más complejos y nada, lo que hay que hacer es ponerse las penas, no tiene tampoco mayor historia. No queda otra... Claro, porque ahora cuando entras a una empresa pues ya necesitas conocimientos que a lo mejor tardas, aparte de la formación base, tienes que tardar otro año o dos años en conseguirlo para ponerte al nivel de una aplicación típica en cualquier empresa. Entonces, eso aumenta mucho más la curva de entrada y es un problema bastante grave que tenemos en el sector y que a ver si conseguimos cómo solucionar, pero que de momento está siendo... De todas formas, para que la gente no se... Dice, tres años, pues si yo quiero empezar o llevo uno o tal. De hecho, hay aceleradores para conseguir esto. Lo bueno, bueno, para empezar, lo bueno que tiene esto es que cuando llegas a un punto, a día de hoy, pero a día de hoy llegas a un punto en el que ya entras en el mercado laboral y ya es más fácil, más difícil es entrar. Pero hay aceleradores, aquí tenemos este señor que yo gracias a él tuve ese acelerador, ese acelerón con su formación en Architect Coders y al final estos son inversiones que vamos a ver, yo después dio la casualidad, creo que no te lo había comentado, dio la casualidad que me lo pagó la empresa en la que trabajaba, pero yo puse el dinero de mi bolsillo sin dudarlo en un momento y ya. Y vamos, y al final dices, echas cuentas y dices, si es que, vamos, si me va a cortar el tiempo que me va a costar conseguir esta seniority, bienvenido sea. Si quiero hacer lo mismo, mirando todo el contenido que hay gratis por internet, bueno, pues... A lo mejor sí que tarda los dos o tres años la experiencia que necesitas. Claro, y todo ese ruido es lo que tiene. Entonces todo ese orden es maravilloso para llegar antes a tus objetivos. Volviendo al testing, ya hemos hablado un poco de cuál es la necesidad de utilizarlo, ¿no? También es verdad que todavía hay muchas empresas que son reticentes a ello. ¿Tú cómo has visto eso en tu experiencia? Yo creo que cada vez hay menos, pero sí que es verdad que todavía muchas empresas dicen, pues esto es tiempo extra, que ahora hablaremos de si es tiempo extra o no. Y al final, el tiempo que dedico a esto es tiempo que no estoy dedicando a crear productos nuevos. Sí, sí, bueno, aquí yo por... Voy a decir por suerte o por desgracia, pero creo que es por suerte he trabajado en diferentes tipos de empresa. Creo que he hecho prácticamente de todo. Bueno, de trabajar he trabajado de todo, de DJ, pues imaginaos, he hecho de todo. Pero en el mundo del desarrollo he trabajado tanto en institutos de investigación como en pequeñas empresas, como en startups, en startups he trabajado bastante, como en... He trabajado hasta en una fábrica de marcapasos, haciendo el programador de un marcapasos. Lo tendrán mal que... Espero que no le pasara nada a nadie. Bueno, ahora vas a partir. Y también he trabajado en sitios en los que se... Que estaban en más crecimiento y en grandes compañías como es actualmente. Y también en alguna suerte de consultora. Y lo digo así como no es que tenga nada en contra de las consultoras, pero... Pero este perro suena un poco con rintintín, ¿no? Rintintín era el perro. Pero vamos, supongo que se entiende. Y es que las consultoras, no en todas, pero muchas no les interesa hacer testing porque al final... Dices, vamos a ver, no trabajan en su propio producto. Entonces, si no trabajas en tu propio producto, tú haces... Lo que haces es alquilar horas de la gente que tienes trabajando para ti. Incluso si salen back, pues mira, pues te tienen que volver a contratar. Aquí más de uno que tal me estará tirando... Si le está tirando cosas a la tel o algo, no me va a llegar ahora, pero seguro que me darían. Pero yo creo que las empresas que trabajan en su propio producto sí que se entienden muchísimo más lo importante que es el testing porque al final es lo que te garantiza el medio, largo y el corto plazo. Es que yo cuando me pongo a implementar una pull request o me request, que se dice en GitLab y tal, vamos, hago los test y cuando hago los test me doy cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Es una suerte de TDD y que no es TDD, pero esperamos que los test son imprescindibles para garantizar la calidad. Entonces, ya entendemos que son interesantes a utilizarlos, por tanto, es interesante aprenderlos, que luego quizá hablaremos un poco más de cómo empezar con ello. Pero claro, entonces, nos vamos a encontrar en muchos procesos de selección en los que seguramente nos van a pedir test, ¿no? Podemos plantear a lo mejor que esas necesidades se las van a pedir a personas que ya tengan más experiencia, pero estábamos hablando de que cada vez menos esto es así, ¿no? Sino que ya cualquiera que entre en una empresa generalmente de producto, en un proceso de selección, es posible que necesite los test para poder siquiera seguir avanzando en el proceso. Sí, bueno, yo, mira, os voy a decir un tip. Sí. Yo, como revisor de pruebas técnicas, una de las primeras cosas que hago es, hago shift shift y pongo example unit, ¿vale? Entonces, ahí te sale si están los, los, los test de ejemplo de que te crea el proyecto por defecto, porque si los veo ya es como que, esta persona no es muy, bueno, esta persona, el código que estoy viendo a la persona me da igual, lo que, de hecho, hay una cosa que está muy guay, que es no mirar la persona que ha hecho el tal, para no, los sesgos, ¿vale? No mirar ni la procedencia, ni el sexo, ni nada. Simplemente fijarte en el código. Entonces, lo que miro es si tiene los example unit test y ahí, pues, si los tiene, es que tal. Pero si, si los tiene, vale. Por si acaso alguien piensa que, ah, pues mira, mejor borrarlos, ¿no? Que estén ahí. Mejor borrarlos, por supuesto. Y lo siguiente que hago es mirar si tiene test. Es decir, si no tiene test, ya directamente no sigo, no sigo mirando porque no tiene sentido. Es decir, si alguien no hace una prueba técnica en la que dice, no, si no hace falta test, no me hace falta seguir hablando con esa persona, porque no es lo que se pide. Y dices, ya, pero es que a lo mejor en donde trabajas tú, pues sí que es un requisito, pero en otros sitios en los que no. Bueno, os voy a decir una cosa. Imaginaos, a día de hoy, ya está muy asentado el Android, pero muy, muy asentado, que los test son importantes. Hay sitios en los que se aplican mejor o peor, pero se sabe que es importante. Entonces, lo que le diría al que está viendo o escuchando ahora mismo es que se pongan en el lugar de la persona que va a revisarlo. Es decir, imaginemos que el que revisa no sabe hacer test. Pero si tú sí que en tu prueba técnica pones test, dirás, este hace test, voy a aprender de este. Entonces, quiero que entre en mi empresa. Entonces, considero que es muy importante y aparte, así ya como tips, lo que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, en una prueba técnica, pues yo lo que haría sería por un poquito de todo. Meter test unitarios, meter test de instrumentación de los diferentes tipos que hay, que tampoco me voy a meter ahora en detalle, pero para que por lo menos se vea que sabes. No hace falta que lo cubras todo. Lo puedes poner en un ritmo o lo que sea, pero vamos, que sabes del tema. De hecho, una pregunta que te haría, y a lo mejor esto ya no es tanto para juniors, pero si alguien, yo que sé, que tenga tres, cuatro años de experiencia y esté planteándose el cambio, si entras en una empresa en la que en el proceso de selección no te piden o no tienen en cuenta los test, ¿qué pensarías de la calidad de esa empresa? ¿Crees que...? Es una muy buena pregunta. Y yo eso, en mi parte de formador, la persona que acompaña a otros en sus carreras profesionales y tal, de las formaciones que hago y la membresía y tal, pues me hacen este tipo de preguntas. Y yo muchas veces les digo que más que ver lo que a ellos les piden es que tú fíjate en lo que hay dentro para ver si a ti te interesa o no te interesa. El otro día estaba, vamos, hace nada, estaba en una de las sesiones que tenemos ahí, los anteriores premium, y comentaba alguien el tema de que hay muchos pasos para entrar a una empresa, y yo le decía, bueno, esto no está grabado ni nada ni tal, pero no voy a dar ningún dato, pero básicamente lo que comentábamos entre todos es que si hay pasos es buena señal, es señal de que hay nivel en el sitio. Y yo particularmente, yo he vivido un caso en el que entré en un sitio en el que prácticamente fue como... ¡Chas, chas! Te contratamos. Sí, sí, y cuando entré, bueno, pues vamos a ver, pintaba bien, pero después, eso que unes los puntos, ¿no? Dices, ah, y vi lo que había y dije, madre mía, si esto yo lo hubiera sabido, no hubiera aceptado. Y cuando veáis que en algún sitio es como que se siguen pocos pasos, es sospechoso. Entonces, hay que seguir el proceso.